La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Yo con mi vestido a rayas, y mi pelo me dio sed Este todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que andaba soñando Ya me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Hoy pa'l cielo voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Nos enamoramos, un besito, dos besitos Mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito Y bailé hasta que me canse, hasta que me canse Ve, me enamoré, nos enamoramos Un besito, dos besitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo sonaría bonito, empecemos a cantar Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Que bien le estamos pasando Oh, 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 oh Me enamoré, me, me, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me, me, me enamoré Nos enamoramos, un besito, dos besitos Mira que ojitos bonitos, me quedo otro ratito Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Y me enamoré, nos enamoramos Un besito, dos besitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda una noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, lo hizo alito y me lancé Me, me, me enamoré Nos enamoramos, mira que cosa bonita Que boca más redondita Me gusta esa sonrisa Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me, me enamoré Nos enamoramos Un besito, dos besitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda una noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Eh, eh Adiós.